o qué cojones what the fuck pero yo este bug oh my pero que me estas contando fortnite ¿Pero qué te pasa con los bugs? Espérate, espérate, espérate ¿Pero qué me estás contando? No me lo creo Esto es absurdo Esto es absurdo total ¿Pero qué me estás diciendo? ¡Ah, Mike! ¡Me va a petar un pulmón! ¡Dios! A ver, a ver, a ver Si pulso este baile Si me pongo aquí y luego le doy ¿A la tienda de objetos? Nada Voy al baile Madre mía Espérate Voy aquí Parece que solo va con ese baile Sí, sí, sí Parece que solo va con ese baile Madre mía Esto es absurdo Esto es súper raro Por favor Y solo No, no, no Estoy como si fuera de la tienda de objetos Como si nada Me hace por la cara Y se quita cuando miras un artículo de esto Madre mía, por favor Esto es absurdo Por favor Por favor Awww.